El otro día entré a YouTube y me saltó un vídeo del canal de Adriana Gorrín que me pareció muy interesante. En él cuenta que le cuesta mucho identificar cuándo es el mejor momento de venta para parte de sus acciones. Así que pensé que sería muy útil tanto para vosotros como para ella continuar la serie donde estamos analizando las carteras de los famosos inversores de YouTube y los super inversores desde siempre el punto de vista del método de Stan Wasting. Es muy posible, pensamos que será así, que este vídeo sirva para conocer otro momento en el que es clave vender una acción y también nos sirva para evitar caídas gordas en el mercado. Recordad que nosotros compaginamos el método de Stan Wasting con un análisis fundamental de la empresa, es decir, nosotros primeros analizamos la compañía de forma exhaustiva y si pensamos que lo puede hacer bien en los próximos años es cuando aplicamos el método de Stan Wasting para elegir el mejor momento de compra y o de venta. Antes de pasar a ver la cartera de Adriana vamos a ver de manera muy resumida qué es esto del método de Stan Wasting. Pues bien, este método consta de cuatro etapas o cuatro fases bastante clave que son la primera de ellas la fase de acumulación en la que los inversores empiezan a comprar anticipando un cambio de tendencia. Este cambio de tendencia sería la fase 2 o el estado 2 que es el estado de avance en el que el mercado crece y la acción empezaría a tener una tendencia alcista. Luego llegaría la etapa 3 que es cuando la media móvil de 30 semanas se aplana, luego lo veremos mejor con ejemplos de la cartera de las acciones que tienen cartera Adriana, pero en esta etapa la media móvil se empieza aplanando y aunque parezca que la acción tiene fuerza empieza una etapa en el que los inversores más experimentados venden porque anticipan la cuarta fase o el cuarto estado que es el estado de declive y es el momento clave en el que tú deberías de vender la acción para evitar pérdidas muy gordas. Ahora sí pasamos a ver la cartera de Adriana y su primera posición es Adobe que tiene en la que tiene un precio medio de 288 dólares. En esta acción ella comenta que quería comprar más ya que constituye una parte muy pequeña de su portfolio pero que enseguida la acción subió y no pudo comprar más acciones de la compañía porque pensaba que ya estaba cara. Como decimos un 268 dólares de precio medio por lo que tiene más de un 100% de rentabilidad que no está nada mal y durante el último año esta acción lo ha hecho muy bien, un 80% de rentabilidad. Eso sí, ahora mismo la acción se encontraría algo sobrevalorada en cuanto a valoraciones con un pair de 55 y un forward pair de 52. Si analizamos la acción desde el método de stand wasting vemos que a Adriana esta acción no la debería de tocar. ¿Y por qué? Pues mira porque si recuerdas la foto que te acabo de enseñar antes ahora mismo estaría en un estado 2 muy claro ya que se encuentra el precio por acción se encuentra por encima de la media móvil de 30 semanas. Muy bien, la segunda posición de Adriana es Paypal que ella misma comenta que es una acción más o menos nueva que tiene en cartera y que quiere añadir más acciones. Vamos a ver cómo lo ha hecho Paypal en el último año y en el último año tiene una caída, una rentabilidad negativa, un rendimiento negativo del 25% que es bastante gordo. Seguramente en cuanto a valoraciones no esté muy cara con un pair de 16 y un forward pair de 15 pero sin embargo esta acción a mí personalmente desde el punto de vista fundamental no la tengo muy analizada porque directamente el modelo de negocio no me gusta ya que pienso que tiene demasiada competencia. Si pasamos a ver el método de stand wasting vemos cómo Adriana debería de haber vendido esta acción hace bastante tiempo. Tiene un precio medio de 64 dólares por lo que bueno más o menos Adriana ha comprado en un momento bastante malo. Si nos ponemos a analizar esto un poco más en detalle vemos bueno subió todo lo que subió vaya caída lleva Paypal increíble. En este momento tendría bueno es que aquí se ve clarísimo. En este momento tendría no puedo acercarlo más tendría que haber vendido la acción. ¿Por qué? Porque aquí se ve claramente cómo en este momento corta el precio por acción corta a la media de 30 semanas. Así que aquí hubiese sido el momento de que ha entrado la acción en el estado 4 que hemos visto anteriormente en la gráfica. Además la fuerza relativa de Mansfield es descendente aunque esto no es del todo definitivo pero bueno es también un signo de que la acción iba para abajo. Aparte vemos como desde entonces... madre mía vaya leche se pegó. Desde entonces sí que ha tenido amagos de subir pero ninguno ha sido con un volumen alto ni con una fuerza relativa lo suficientemente fuerte como para consolidar consolidar la acción y que vuelva a un estado 2. Aquí se ve como puedes que esté empezando el estado 1 estado de consolidación donde la curva se debería de aplanar bueno por aquí por abajo y en un futuro empezar un estado 2 que nunca se sabe cuándo puede ser. Así que yo esta acción si fuese Adriana la vendería o la mantendría sin comprar muchas... bueno sin comprar acciones hasta que se vea un cambio de tendencia muy claro. La siguiente acción es una empresa que a nosotros en este canal nos encanta y tenemos en cartera y es Meta que además constituye una gran parte de la cartera de Adriana, mía también personalmente, de Adriana un 15% y la tiene un precio medio de 221 dólares. Además Adriana tiene buenas ganancias superiores al 42%. Durante el último año Meta que decir pues una rentabilidad positiva del más de 170% una auténtica barbaridad. En cuanto a valoración no está mal un 30 de PER pero un forward PER de 23 que está muy bien para este tipo de empresas esta calidad. Y bueno, sabéis que el PER no es un método de valoración muy fiable, habría que hacer un exhaustivo examen. Hay otros métodos mucho más efectivos y más eficaces y que a nosotros nos gusta mucho más analizar como es el EV Free Cash Flow que en este vídeo no lo vamos a hacer porque si no se haría estar eterno y además necesita de un tiempo de preparación mucho más largo. Pero vamos a verlo con el método de Stan Wasting y Meta, si no recuerdo mal, está en un momento de estado 2 claro. Nada, no se tocaría, habría que haber comprado en este momento o en este donde se ve que corta la media móvil, bueno en este momento ya se podría ver. Corta la media móvil de 30 semanas con un volumen positivo superior, bueno en un volumen alto superior al de las semanas pasadas y con una fuerza relativa de Mansfield que es fuerte ascendente que encima justo corta el punto cero, el nivel cero. Así que está claro, Adriana en este caso no tendría que hacer nada. La siguiente empresa Adriana y la más grande en su cartera con un 22% es Amazon. ¿Y qué decir de Amazon? Yo creo que no necesita mucha presentación. Adriana tiene un precio medio de 88 dólares, no está nada mal y en el último año esta acción lleva un 67% de rentabilidad. En cuanto a método de Stan Wasting, vemos como Amazon ahora mismo estaría bien, no debería de hacer nada. Aquí hizo un amago que podía caer, sin embargo al final no cortó negativamente la media móvil por lo que perfecto, en este momento no tenía que haber, no lo tenía que haber tocado. Estado 2, fase 2, lo que hemos visto en las anteriores y lo que hemos visto al principio del vídeo en la gráfica. Es un momento de crecimiento de la acción en la que debería de disfrutar y en teoría debería de subir bastante. La siguiente acción de Adriana es su favorita y lo ha comentado en varios de sus vídeos, pero antes de verla hemos visto que tiene un vídeo donde comenta su wishlist, las acciones que quiere comprar en un futuro. Si te parece y quieres que nosotros analicemos esas acciones y comentemos cuándo sería el mejor momento para entrar en cada una de ellas, déjanos un buen like en este vídeo. Apple, su empresa favorita, tiene una rentabilidad durante este año de más del 50% y ella la tiene a un precio medio de 126 dólares, por lo que también tiene una buena rentabilidad. En cuanto al método de Stan Wastein, Apple ahora mismo se encuentra, por lo que parece, en el inicio de un estado 3 de Stan Wastein, ya sabéis, el momento en el que hay que anticiparse a la posible fase 4, que es la de declive, porque aquí cortó la media móvil de 30 semanas, pero sin embargo aquí está haciendo un intento de manera ascendente de volver a cortarla. Habrá que estar muy atento, si no ha vendido ya a Adriana tendrá que estar muy atenta para vender la acción o mantenerla, porque puede ser que siga el estado 2 y esté haciendo, esté rebotando sobre la media. La siguiente es Microsoft, que constituye una parte bastante pequeña del portafolio, según comenta, y querría aumentar posiciones, sin embargo, dice que ahora está cara y es verdad, si lo vemos en Seeking Alpha, Microsoft, se encuentran unas valoraciones un poco altas, con un PER de 36 y un FORWARD PER de 33. Sin embargo, Microsoft, en cuanto está en Wastein, vemos como estaría en un estado 2, aunque aquí ha hecho algún rebote para intentar cortarla, pero no ha sido así al final, así que nada, tendría que dejarla y sin tocar, y de momento no venderla. La siguiente es Google, que ha hecho de empresa, que durante este año lleva una rentabilidad del 50% de manera positiva, que creo que está una valoración bastante atractiva, de un PER de 26 y un FORWARD PER de 23, la verdad es que Google está para comprar, porque es una cacho de empresa, que ya hemos hablado en este canal varias veces de ella, y en cuanto al método de stand-wasting, aquí, ahora mismo, estaría en un estado 2, aunque aquí cortó la media móvil, la siguiente semana la volvió a cortar de forma ascendente, aunque en realidad no lo hizo con un volumen alto, ni tampoco con una fuerza relativa ascendente, por lo que en teoría, según dice este método, esta subida que estamos viendo pronto se debería de corregir y empezar un estado 4, a no ser que estemos entrando en un estado 3, en un estado en el que vamos a ver varios rebotes, y vamos a ver cómo la curva se va a ir aplanando. La siguiente empresa es una empresa que tanto Adriana como yo tenemos en cartera y últimamente hemos sufrido mucho con ella, aunque las últimas semanas nos está dando una pequeña alegría, habiendo subido bastante desde que presentó resultados, y esta empresa es Disney. Disney la tiene con una rentabilidad de 113, o sea, un precio medio, perdón, de 113 dólares. Ahora mismo se encuentra, vamos a ver, Disney. Disney ahora mismo tiene un precio de 94, durante este año lleva una rentabilidad positiva solo del 6%, en lo que llevamos de año entero, digamos, un menos 3%. Yo la tengo negativo en mi cartera, y bueno, Adriana también. Y en cuanto al método de Stan Weinstein, aquí vemos como el día que presentó earnings, resultados, cortó la media móvil, puede ser que estemos empezando en un estado 2, yo creo que sí, porque cortó la media móvil de 30 semanas con un volumen muy alto y una fuerza relativa de Mansfield muy ascendente. Ojalá veamos como esta curva sea plana y empieza a ir hacia arriba, suba lo máximo posible para ver a Disney por fin con unas buenas rentabilidades, ya que vemos como en lo que lleva de año y varios ha tenido una caída bestial. Disney los últimos 5 años, un menos 15% de rentabilidad. Esperemos que esto sea el signo de una, bueno, esto sea el signo de un mercado, bueno, un mercado alcista para Disney. Las siguientes acciones de Adriana para que este vídeo no se haga muy largo y muy eterno, vamos a verlas mucho más rápido, ya que Adriana cuenta con 14 acciones en cartera y la verdad es que a mí me parecen demasiadas, pero bueno, y la siguiente es Square. Square la compró a un precio medio, la tiene un precio medio de 114 dólares. Como veis, bastante gorda la caída que lleva de Square, sí, bastante gorda. Ahora mismo está a 58 dólares por acción. Comenta Adriana en el vídeo que quería haberla vendido cuando compró Paypal, pero no lo hizo. Adriana tendría que haber vendido esta acción antes de comprarla, o sea, no la tenía que haber comprado en ningún momento. 114 dólares, más o menos por aquí, nada, nada. No había momento de compra por aquí. Aquí parece ser que hizo amagos, hizo amagos de rotura, rompió un poco, volvió a caer. Si vemos la gráfica así, de muy poco ampliada, vemos cómo puede estar claramente en un estado 1 y en algún momento comenzará el estado 2. Sin embargo, para ese estado 2 necesita que la acción rompa, porque aquí parece que está rompiendo, pero con un volumen bastante bajo. Necesita que la acción rompa con un volumen mucho más alto que las anteriores semanas y una fuerza relativa que si supera el estado 0 o el nivel 0, más que mejor. La siguiente sería Mastercard, que tiene un precio medio de 274 dólares. Como vemos, en Mastercard, según dice el método y el libro de Stan Wasting, aquí debería de haber vendido, porque corta la media móvil y si hubiese ahorrado esta caída, y aquí tendría, no, bueno, no debería de comprar todavía, aunque haya cortado, porque el volumen no es superior a lo anterior, por lo que esta acción Adriana la tendría que haber vendido. Visa, que también cuenta con Visa a un precio medio de 180 dólares por acción. Aquí bastante baja, la verdad. Lo que dice el método, Adriana tendría que haber vendido por aquí, y debería de haber comprado aquí, en este punto, bueno, debería de haber comprado en este punto, aunque ya hubiese sido un poco tarde, pero aquí es cuando se ha consolidado que el volumen es superior, con una fuerza relativa, que bueno, no es ascendente, pero empieza a ascender y está por encima de cero, y bueno, hubiese perdido este gap, pero aquí hubiese sido un momento bastante más seguro de compra que aquí. Siguiente acción es Airbnb, que comenta Adriana que le gusta mucho esta acción, aunque no va a comprar de momento más acciones de ella. Airbnb, acción que a mí me gusta bastante, la tiene un precio medio de 115 dólares por acción, ¿vale? Más o menos, por aquí más o menos. Uf, esta acción mucho subida y bajada. Esta acción, según las últimas semanas, la tendría que haber vendido aquí, porque cerró la semana con un pequeño corte, y de momento no la tendría que comprar. Si a lo mejor aquí acaba la semana superando la media móvil y con un volumen mucho más alto del que tiene ahora, porque es bastante bajo, podría comprar. Pero la tenía que haber vendido en la semana del 2 de octubre. Por último, Lemonade. Lemonade, empresa que no le gusta nada, dice porque es muy volátil, está un 58% abajo. Vamos a verla rápidamente. Lemonade. Uy, no, esta no es, perdón. Lemonade. Lemonade, empresa que tenía muy fea. Empresa que, bueno, aquí tenía que haber comprado acciones. Aquí corta, aquí vende, aquí corta. Empresa que yo no me hubiese metido porque no se ve claro el patrón. Y la última acción de la cartera de Adriana, que no merece la pena que veamos, es Wish, que tiene una pérdida del 99% de la acción, o sea, una pérdida completa, y que comenta que no sé, la verdad es que no sé por qué no la vende, pero bueno, teniendo un 99% ya la da por pérdida. Esperamos que, de verdad, que este vídeo sea de utilidad más o menos para saber cómo están las acciones de los demás inversores en este momento, cuándo tenía que haber comprado, cuándo tenía que haber vendido, y si tendría que hacer algo ahora mismo o no. La verdad es que nosotros estamos utilizando este método últimamente bastante, de momento no nos está yendo mal. Desde mi punto personal, lo estoy utilizando en algunas de las acciones de mi cartera. Por ejemplo, Apple, que hemos visto que tenía que haber vendido en algún punto, no lo he hecho, y sí que he aprovechado para recomprar acciones cuando ha vuelto a cortar la media móvil de manera ascendente. Ha habido en otras donde AMD, por ejemplo, vendí con este método y he vuelto a comprar acciones. Nosotros creemos que este método es muy útil para compaginar con otros momentos de venta, que te voy a dejar por aquí el vídeo donde las comentamos. Y nosotros, como siempre, te esperamos en el próximo vídeo.